El alcalde municipal eligió entre las cernas enviadas por diferentes entidades a los nuevos integrantes del Consejo Territorial de Planeación. Dentro de las primeras reuniones que tuvo el renovado Consejo Territorial de Planeación, CTP, desarrollaron la elección de la nueva mesa directiva. Quedó como presidente el señor Mario Cardona Toro, quien les habla, como vicepresidente John Alvero Trujillo Cortés y como secretario general Julián David Botero. Están representadas, digamos, la parte ambiental, está representada el sector económico, está representado el sector mujeres, está representado el Consejo Municipal, está representado el sector comunitario. Está representada la población LGTBI y está representado el sector afrodescendiente. Queda faltando por nombrar representantes del sector salud muy importante. No fue posible que la terna, pues que esta organización presentara como la terna. Y me parece que se debe reconsiderar el representante del sector educativo. Me parece que el señor alcalde tiene que reconsiderar ese nombramiento. Y me parece que los profesionales presentaron una terna y no la tuvieron en cuenta. Habrá que consultar porque no fue nombrado nadie del sector profesional. El reto inmediato de este organismo de participación de las organizaciones es el estudio del plan de desarrollo del alcalde Edwin Montes, al cual le brindarán un concepto técnico. Pero ahí no se acaba la función del CTP, es decir, el CTP tendrá que seguir dándole, digamos, evaluación a esos programas y metas del plan de desarrollo. Para cada seis meses dar un concepto también técnico. Y otro reto muy importante es que el CTP debe también de jalonar, porque debe de estudiar y dar también un concepto técnico del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Sonzón. Yo lo he dicho ya varias veces, el plan básico del municipio de Sonzón está octroleto, fue hecho en el año 2001 y hasta ahora no se ha podido renovar, no se ha podido actualizar y es indispensable. Tenemos más o menos hasta final de este mes para evaluar y analizar lo que allí está planteado y mirar si nuestros sectores que estamos, digamos, como acompañando, representando, están ahí reflejados. Ver también como si se perciben algunas falencias o a qué líneas o proyectos o acciones fuertes hay que, digamos, meterle como mayor fuerza o emprender como transformaciones. Aunque el concepto que brinde el Consejo Territorial de Planeación de Sonzón no es desvinculante, es fundamental para que se le dé trámite y pueda ser aprobado en el Consejo Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!